¡Nombre! ¡Gloria! Abre, miren. No sé si la pueden portar un poquito más para ver para que no cruce. Eso, gracias. El día de ayer estuvimos en Claypole y un hombre anciano que tenía cataratas, no quería que le operen. Y me dijo, yo creo que Jesús me puede sanar. Y de verdad, sentí su fe y oré por él y el Señor, ya una persona de edad avanzada, terminó en el suelo. Luego se levantó y me decía, peor, no veo nada. Porque tenía los lentes puestos. Y cuando se los sacó, hermano, podía ver todo. No había los lentes, no lo dejaban ver. Se decían, ahora peor, ya no veo nada. Y él tenía los lentes puestos. Se sacó los lentes y comenzó a leer la letrita chiquita del panel. Increíble, hermano, la verdad que, gloria a Dios, sí. A veces uno no sabe a quién o por qué, pero Dios sabe lo que hace. Como dice la pastora, el pastora está un infierno, no puedo curar ni yo mismo, hermano. Solamente oro con la gente y Dios cura a quien quiere, sana a quien quiere, toca a quien quiere y hace los milagros que Él quiere. No depende de nosotros. Depende de Él solamente y que usted pueda convencerlo a Dios. Cuando usted viene con una fe así, no consigue nada. Cuando usted viene seguro, segura, que Dios le puede dar lo que usted busca, Dios lo hace. Ese es un factor muy importante, hermanos. Vamos a ver las Biblias en el libro de Lucas, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8, verso 26. Y vamos a ponernos de pie en reverencia a las palabras de Dios. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el endemoniado gadareno. Arribaron a la tierra de los gadarenos que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Dios, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejasen entrar en ellos. Y él les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron a los cerdos. Y el hato se precipitó por el despeñadero, al lago y se ahogó. Y los que le apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Dando aviso en la ciudad y por los cambios. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. A los pies de Jesús vestido en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región de alrededor de los galarenos, les rogó que se marchase de ellos. Pues tenían gran temor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra, viva y eficaz, sea predicada con poder, sabiduría y de nuevo. Y la ventana de los cielos en esta hora se abra para que toda clase de maravilla, milagros, prodigios, señales sean hechos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En su nombre. Gloria a Dios. En realidad, estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Y digo difíciles, hermano, porque Dios me permite ir por muchos países. Ahí van a ver videos de todos los países, Brasil, Italia, España, Argentina, Venezuela, Colombia, México, bueno, canses de ver videos. Pero el problema no es los países, sino la condición de la iglesia. La iglesia cree que Dios no sabe hacer nada. Viven con un simple pequeño mensaje y nos vemos el domingo y chao para su casa. Y no pueden recibir la necesidad que tiene mucha gente liberación, enfermedades y una serie de cosas. No sé si pueden darle una vuelta a los niños, hermano. Una serie de cosas que necesita la iglesia que no les puede proporcionar. Porque, hermano, si queremos que Dios nos sucede, no cuesta. Hay que ayunar, hay que orar, hay que doblar rodillas, hay que humillarse a Dios, hay que pasar muchas horas con Dios. Ese es el precio que muchos no quieren pagar. Y llaman al avivamiento, lo llaman desorden. Desorden porque no pueden entender lo que está pasando. Si usted se mira lo que ocurre en Aposento Alto cuando los apóstoles salen del Aposento, ¿qué dijo la gente? ¿No dijeron, están llenos de mosto? ¿Cómo camina un ebrio? Derecho, ¿no? En orden, ¿no? Hermano, no tienen cerebro para entender la Biblia porque sabe que no oran. Si oraran, sí la entenderían. La ven de una manera religiosa. Dios no puede hacer eso, Dios no puede hacer el otro, Dios es de orden. Y tratan de limitar a Dios a ser un Dios pequeño y insignificante que no hace nada. Hermano, toda la historia de Jesús fue hecha llena de maravillas. Y aquí hay una de ellas. Llega a la tierra de Gadarai. ¿Qué encuentras en Gadarai? ¿Qué observas en este hombre? Primero, no viste ropa, anda desnudo. Usted los vea, aquí en Argentina también los hay, en Perú también los hay, en todos lados hay. Caminan sin ropa, con los pelos hechos de una masa, comen basura y no se enferman. ¿Por qué creen que no se enferman? Porque es un hotel de demonios y los demonios cuidan su casa. Por eso no se enferman. Ustedes miran la dentadura, ni siquiera la tienen picada. Y no tienen desvista, no se bañan, no comen, comen basura, viven en la calle y no se mueren, ni se refrian, ni le dan bronconeumonia, ni nada. Y ustedes, ¿qué? Inclusive caminan de una ciudad a otra a pie, sin agua. Es una locura. Es un hombre. De la misma forma Jesús llega y encuentra a este hombre desnudo. Tampoco tiene casa porque vive en los sepulcros, en medio de los cementerios. Hermanos, y lo primero que Jesús le dice al demoniado, que salga de ese hombre. Y los demonios establecen diálogo, esto no es que salieron al momento. Yo siempre he dicho, una oración de sanidad es rápida, pero de liberación es más difícil porque los demonios se resisten a dejar los cuerpos. Entonces, había diálogo, le decía, no, no nos atormentes, échanos a los cerdos. Estaban pidiendo que no nos mandara al fondo del abismo y Jesús les dio permiso. Y se fueron y se metieron a los animales. Eso significa que los animales también pueden ser poseídos. Un tiempo, yo vivía en el Callao y tenía mi techo de calamina y había un pequeño hueco en la calamina y yo había criado un gato, o sea, no era mío, era un gato techero, pero le vine a comer y lo cuidé. Y le llamábamos Max. Y de pronto, Max, un día mi esposa me despierta y me dice, papi, 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 ¿qué? Max habla, me dice. Y yo la golpeo y le digo, ah, duérbete, está soñando. Y me volteo. Al otro día, Max metió la cabeza por el hueco, me miró y me dijo, te voy a matar. Chapé la escopeta y le volé la cabeza a Max. Desde después me dio pena, pero ya estaba hecho, ¿eh? Y el gato con demón y todo fue afuera. Los hechiceros, ¿sabes? Entonces se meten en los cuerpos de los animales para hacer maldades y van volando como pájaros por las iglesias y van echando porquería en las iglesias. ¿Qué creen que no pueden? Imagínense que cuando Faraón o Moisés se presenta delante del Faraón con la vara y la vara de Moisés hace serpiente, los hechiceros hicieron lo mismo. Así que dígame que no hay poder en la incisería. Bueno, acá tienes un endemoniado que tiene qué características una fuerza descomunal. A ver, rompe usted un grillete de acero con su mano. A este hombre lo incrilletaban, le ponían grilletes en los brazos y en las piernas y con la mano los rompía. Imagínense la fuerza descomunal. ¿Cómo puedo descubrir una persona que está poseída? Mírenle los ojos. Los ojos son la ventana del alma. Se los voy a probar. Mírenle. Dice la palabra del Señor, hermano, en el libro de Mateo 6, 22 y 23, si tus ojos están en tinieblas, todo tu cuerpo lo está. Y si tus ojos están en luz, todo lo que hay dentro de ti es luz. Los ojos siempre revelan la condición de las personas. Usted puede bien corbatado con las muelas afuera, ¡Aleluya! Y por dentro ser una víbora, pero los ojos los delatan. En su nombre. Alábalo, que es mi hermano. Otra de las cosas que usted puede ver acá, como dice en Hechos 19, 15, cuando un sacerdote llamado Ezeba ve a Pablo echando demonios y ve a Jesús que echa demonios, entonces eran hijos de un sacerdote. Y ellos dijeron, nosotros somos hijos de un sacerdote y por el evirato también podemos echar demonios. Así que agarraron un loco y lo metieron en su casa. Y le dijeron al loco, ¡Loco! ¡Te conjuro por Jesús el que predica a Pablo! ¡Sal de este hombre! Y el loco le dijo, ¡A Jesús conozco! Y sé quién es Pablo y ustedes quiénes son. Y les lanzó encima y les metió tanto golpe a los dueños de la casa que los botó para afuera. Más bien, el loco se quedó adentro y los siete muchachos están fuera de su casa. A su nombre. ¡Véanlo! Hechos 19, 15. Y ustedes se van dando cuenta que los demonios conocen la gente que tiene autoridad, la gente que tiene poder. Hace unos días me invitaron a predicar a Colombia y estaba parado así y pasaron, era un seminario para puros pastores. Habían reunido a todos los hermanos ahí en un salón, eran los estudiantes del instituto y el pastor me dice, ¡Quiero que les enseñes! Entonces estaban enseñando un poco de esto y una de las jovencitas que era la que cantaba en el ministerio de alabanza, me miraba y cuando me empezó a mirar los ojos cambiaron de color y comenzó a mirarme de otra manera y de pronto se enfureció y empezó a gritar, ¡Le he dicho que no cante! ¡No quiero que cante! y comenzó a gritar, ¡Estaba poseída! Y al final salió el demonio. Y en otra iglesia igual comenzó a gritar, gritar y hermano, ¡Fuera! Y comenzaron a salir los demonios, los demonios conocen la gente que tiene autoridad. A veces vas a los seminarios y te llenan de conocimiento y te dicen, tú tienes esto, el otro, y vas a tu iglesia y los demonios se burlan de usted. ¿Por qué se burlan de usted, hermano? Por la poca comunión. Porque si queremos que Dios nos honre tenemos que pagar precios. ¿Cuándo creen que hay que pagar precios? A su nombre. Alábalo, porque el vidrio en mano. Jesús dijo en Marcos 16, 17, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Pero qué ocurre? En las calles, en las iglesias, la sangre de Cristo tiene poder. Y los demonios se burlan de usted. Jesús no dijo en mi sangre, dijo en mi nombre. Los demonios no obedecen lo que usted dice, obedecen lo que está escrito. Amén. Usted puede decir muchas cosas, como ahora ha venido esa doctrina que tiene a todo el planeta enfermo. Declaro, decreto, confieso. Oye, si quieres cancelar, cancela tu cuenta corriente. Porque en la vida no hay cancelo, en la vida hay atar y desatar. Todos los que atares en la tierra serán atados en los cielos y todos los que desatares en la tierra serán desatados en los cielos. Cancela, cancela tu cuenta si quieres, porque nada más vas a poder cancelar. En la vida no hay cancelos y decretos son mandamientos. Usted da mandamientos y yo tampoco, solo que va. Entonces, ¿qué cosa vas a decretar? Declaro que esto es acá, declaro que... como si fuera tan fácil, hermano, entonces yo sería millonario, yo ya estaría volando como los ángeles. Hermano, la vida dice todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibire. No dice que declarando, creyendo y pidieres. ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe lo que Satanás siempre quiere hacer en la iglesia? Quiere evitar que usted ore. Eso es todo. Satanás sabe que la cosa más poderosa del cristiano es la nación. Entonces, él quiere que no ore, que solo diga la palabra, ya está. Oye, hermano, eso vienen haciendo 500 millones de cristianos frustrados lanzando palabras a diestra y siniestra y no reciben nada. Porque no es así como la Biblia lo enfoca. La Biblia dice todo lo que pidieres en oración no dice decretando o declarando. Esto viene de la nueva era. ¿Sabe de dónde viene? Búsquelo en internet. Tiene de un charlatán llamado Pigeas Kimbi de la nueva era. Ahí dice charlatán norteamericano que enseñó la confesión positiva. O sea, confieso que... Le pregunta, hermana, estoy en Venezuela, estoy orando por una cancerosa. ¿Qué tienes, hermana? Bueno, tengo cáncer porque yo me declaro sana, dice. ¿Tienes cáncer o estás sana? ¿Cómo es la cosa? No, yo me declaro sana. ¿Cómo es esto, hermana? ¿Estás con cáncer o no? ¿Qué es lo que hace la confesión positiva? Niegas la verdad. ¿Sabe lo que hace el verdadero cristiano? La enfrenta y lucha con su fe para que el gigante le sane. no niega lo que tiene, acepta que lo tiene y le dice tú eres el médico de médicos, el sanador y a ti te creo. ¿No? Declaro que no tengo, confieso que ya no hay. Hermano, es solamente para engañar a la gente y esto está por todo el planeta Tierra. Ni cuenta, no damos, hablan de apostasía, llaman apóstata al que Dios usa con señales y a los que realmente enseñan mentiras y engaños los que lo llaman sana doctrina. El mundo va de cabeza a su nombre. Hermano, la vida nos enseña que no negamos la verdad, la enfrentamos porque tenemos un Dios grande que pelea por nosotros. No podemos nosotros decir cosas que no son verdad porque al decir yo declaro que no lo tengo, estoy diciendo una mentira porque yo sé que sufro de cáncer y lo tengo en mi cuerpo, sé que tengo roto el brazo, sé que tengo lo que tengo o que ese anciano que sanó ayer era corto de vista o que esa chica que se le interesó la columna o esos 20 o 30 milagros que hubo en Clem durante estos 5 días que he estado ahí han venido pastores de toda la ciudad a saber lo que estaba pasando ahí y se han ido ahí con la boca abierta. Pero igual tenían miedo porque como caían, temblaban, saltaban, entonces, ¿qué es esto? Oiga hermano, Dios es poderoso. Dios es poderoso. A su nombre. Alábalo porque él vive. Jesús dijo en Lucas 10, 19, os doy potestad sobre toda fuerza del mal. Nada más. Úsela. No niegue. Úsela. Enfrente lo que venga porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Primera de Juan 4,4 dice, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. ¿Qué creen que voy a sanar porque niego que tengo lo que tengo? ¿Creen que voy a sanar porque digo no me molesta o no tengo esto o no tengo el otro o declaro que ese edificio es mío y me lo van a regalar? No. Lo gano en batalla. ¿Sabe cómo se consigue? Las cosas de Dios se entran en territorio hostil y se toma por asalto y se lo arrebatas a Satanás en las manos y le dices esto es mío porque Jehová me lo ha regalado. Y se lo quito a su nombre. Alábalo porque es mi verdad. Aleluya. Ahora ¿Por qué es que hay tantas formas de doctrina? Gálatas 1.6 dice no es que haya otro evangelio sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que pasa. Te quieren enseñar sistemas para hacer crecer la iglesia. El mejor sistema se van a doblar rodillas a ayunar y llorar. Y usted va a ver si la iglesia no crece. Y va a ver que sí crece. Mire nosotros llegamos abrimos cuando recién abrimos la primera congregación del Gran Yo Soy la abrimos en una zona roja. Las rameras estaban a media cuadra. Era un fumadero puro ladrón asaltante y encima al frente era un meadero porque ahí orinaban al frente. Hermanos y comenzamos a ayunar a orar a orar a ayunar todo ese lugar se limpió. En poco tiempo ya no había ni rabias porque la oración de Augusto fue de mucho y comenzaron a alargarse de ese lugar los demonios. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted quiere conquistar una ciudad? Póngase a ayunar y a orar. No una vez sino frecuentemente y usted va a ver como todo el barrio afloja. Y en poco tiempo lo tienes haciendo por ahí afuera. A su nombre. Dele palmas al Señor. Palabra bendita ciudad de Dios. ¿Cuál es el problema de esta herejía destructora? Dice la Biblia desconoce las enfermedades desconoce los problemas espirituales desconoce los problemas familiares desconoce los problemas financieros anulan la necesidad de pedir o de rogar y de humillarse a Dios. Cuando la más grande herramienta como dice segunda de crónica 714 sin mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado yo oiré. ¿Cuánto creen que lo oirá? ¿Y cuánto creen que nos dará la victoria? A su nombre a su nombre. A su nombre. A su nombre. Reemplaza la necesidad de pedir por decretos confiesos o te profetizo. Hermano acá también ya llegó eso te profetizo no sé qué te profetizo no sé cuánto hermano ¿sabe cómo es una profecía? Una profecía es una hermana o hermano que comienza a orar y Dios te dice tu vida sin siquiera orar la boca ni le diga ni cuál es el problema no necesitas ni saber el problema y te dice tu problema y lo que te está pasando. Sin necesidad de que le digas nada Usted le llama a mi esposa se la paro acá le pone la mano en el hombro y le dice su vida desde niña y mi esposa no le conoce los otros te profetizo no sé qué te profetizo no sé cuántos hermano yo estaba comiendo en un restaurante me habían invitado al canal de televisión de Contact TV en San Fernando de Apure es como enlace pero es de otro país estaba haciendo tres días de campaña dentro del canal de televisión y me llevaron a comer a un buen restaurante uno no estaba almorzando en ese restaurante y de pronto voltea la pastora y me dice mira ahí viene el profeta y viene un muchachón ahí a lo lejos como una cuadra y llega y me mira y me dice te profetizo que cuando llegues a Lima unas ancianas te van a dar el dinero para que construyes el segundo piso no puedo construir el segundo piso porque ya está construido y tampoco puedo construir porque el grado era techado y segundo porque no era mío era alquilado yo no quise decir nada porque si no lo hubiera avergonzado hermano me hice el tonto moví la cabeza y se fue todas las ciudades están llenas de esto hermano no hay te profetizo hay la palabra de Dios y cuando Dios usa a alguno de ustedes lo que le va a decir se va a cumplir también porque es palabra de Dios no hay ese te profetizo te sueltan cualquier barbaridad hermano y usted se la cree alábalo porque él vive aleluya otra de las cosas que podemos aprender acá cuando por ejemplo el endemoniado era feroz y violento hermano los demonios se ponen violentos ha habido veces que se me han lanzado encima para atacarme usted un día me acuerdo estaba predicando en un cine y era la iglesia peruana y esa iglesia no creen las señales pero me dieron permiso para ministrar estaba ministrando y de pronto del fondo salió un gigante de la marina de guerra y se me lanzó encima y yo veía que venía con el puño levantado para darme un puñetazo a la cara me agarró de la caroata y yo dije ¡ay! créanme por mi cabeza pasó me defiendo le pego lo esquivo y lo único que hice fue el nombre de Jesús y cayó como una tabla ¡pah! todo el mundo se quedó ahí como una tabla muerta hermano si yo hubiera reaccionado habían cuatro cámaras allá arriba que estaban filmando el evento que hubieran dicho el pastor se peleó con un miembro un escándalo iba a hacer eso que era lo que Satanás quería pero Dios como Dios pelea por usted ¿o no? ¿cuándo creen que Dios pelea por usted? denle palmas al Señor Mateo 16 19 todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos ¿cómo se atan a los espíritus humanos? que dice Mateo 12 29 ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata? ¿se da cuenta? a veces queremos tomar posesión de algo que está lleno de demonios si usted no ata a los demonios usted no puede entrar ahí y la vida dice en el verso 22 verso 13 perdón 22 verso 13 atadle de pies y manos ese es simbólico porque los espíritus no tienen pies ni manos pero usted lo ata de pies y manos para que no se mueva y qué hace y qué hace luego fuera fuera se queda fuera pero espera y después vuelve a entrar muchas veces hacemos eso agarramos sal fuera y él sale fuera y ahí se queda y luego después de un rato cuando ya usted se descuida se vuelve a meter qué debe hacer lanzarlo ¿dónde? ¿dónde lo lanzó Jesús? claro primero lo estaba lanzando al fondo claro hermano usted tiene autoridad para hacerlo por eso es que muchas veces están que reprenden 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 y la iglesia no se mejora porque los demonios no se van porque usted no los ha enviado a ninguna parte ¿cuántos tienen autoridad para echar fuera demonios? úsela a su nombre átero y envíelos al fondo del abismo usted va a ver que cada vez hay menos a su nombre cuando vea que la iglesia se pone bien bien ligerita es porque ya mandó un pocotón de devores al fondo del abismo y comienzan a soltar al vecindario a la iglesia y a los hermanos que están fieles porque todos los que caminan en fidelidad son fuertemente atacados ¿cuántos lo creen? los más atacados son los más guerreros por eso tenemos que usar las herramientas que Dios nos está dando aquí nos está enseñando cómo defendernos ¿amén hermanos? a su nombre déle palmas al Señor ahora le voy a probar lo que pasó en Colombia ay perdón acá está lo que pasó en Colombia dice la Biblia que Jesús de Nazaret le trajeron a un muchacho poseído en el libro de Mateo 17 le trajeron a un muchacho poseído y en otro de los evangelios creo que es en Marcos dice que Jesús no lo había reprendido todavía pero en cuanto el muchacho lo vio ¿qué hizo? comenzó a revolcarse comenzó a montar espumas y a revolcarse entonces la gente dice eso no es de Dios ¿por qué creen que se revuelca? porque tienen ataduras y tienen que salir los espíritus entonces ¿qué cosa ven ustedes raro en algo que está en las escrituras y que Jesús mismo lo hacía? ay hermano ¿por qué sopla? agarre su y la lea Juan 20 22 y Jesús sopló y dijo recibiste el Espíritu Santo que dice Juan 14 12 los que crean en mí las señales que yo hago ¿qué dice? las harán también y aún mayores entonces pura ignorancia use las armas del Señor si las tiene a su alcance ¿amén iglesia? ¿cuánto creen que hay autoridad en Cristo? ¿cuánto creen que las sanidades no las hace el Pastor Gustavo sino la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores a su nombre ¿de dónde viene la autoridad? Aleluya ¿de dónde viene la autoridad? la Biblia dice todas las cosas que usted conoce los cielos y la tierra las playas desde el orión la osa mayor la osa menor la luna las estrellas todo fue creado por la palabra de Dios Isaías 55 así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe Jesús envió su palabra y creó todo lo que usted ve Jesús envió y segunda de Pedro 3.7 dice todas las cosas creadas por esta palabra están guardadas y reservadas por la misma palabra que la creó significa que todo lo que existe en este mundo está reservado por la misma palabra Jesús dice en Lucas 8.26 cuando empezaron a sacudir los vientos y las olas una pequeña barca ¿qué hizo? ordenó a los vientos y a las olas ¿y qué ocurrió? se destruyeron ¿y qué dijeron los discípulos? ¿verdadera es el Hijo de Dios? ¿quién es este hombre que los vientos lo aderecen? hermano con la autoridad de Dios se puede hacer cualquier cosa lo que va a ver aquí hoy no es el pastor Gustavo no soy notista ni mago ni brujo soy un hombre de Dios que trabajó para el Señor 25 años y le he hecho muchos ayunos para que me respalde yo le voy a dar a usted la palabra y el poder va a entrar en tus órganos y si hay quiste lo arranca si hay lepra la saca si hay cáncer lo extirpa si hay cualquier cosa se la saca y no necesito tocarle ni acercarme ni como aquí hacen en Argentina empujarlo hasta que se caiga no necesita ayuda del Espíritu Santo es más que poderoso para hacerlo solito a su nombre le den palmas al Señor al lado del Espíritu Santo ¿qué es lo que pasa cuando son autistas cuando son en posesiones muy severas? ¿se puede hacer con una simple oración? que dice Mateo 17 21 este género no sale sino con ayuno y oración mire le cuento algo llegó a mi iglesia un empresario que fabrica estos luces todas las luces florescentes leen leen todo tipo de aparatos de luz él es el que ha puesto todas las luces de mi iglesia usted ve mi iglesia toda está iluminada ahora al estilo moderno con luces elé vino vino a la iglesia con su hijo poseído su hijo tenía de loco 16 años totalmente loco tomaba 30 soles de pastillas diarias o sea que era un gasto horrible y encima se desnudaba rompía la ropa salía desnuda al balcón de su departamento gritaba vacía usted no sabe lo que era vivir con esa señora muy triste y justo llegó el ayuno de los 40 días de enero y el señor me dijo lo vas a liberar tú y tu esposa lo van a liberar a eso dije yo que buena fiesta hermano ¿sabe cuánto demoró la liberación? medio año ¿sabe que el muchacho está lucido? está en mi iglesia ¡lúcido! completamente lúcido ¿sabe cuánta gente viene a verlo? y lo miran así y dicen no lo podemos creer el señor no ha cambiado si lo si quiere irlo a ver a Lima se lo ofreciendo se llama Christian Christian Carranza Torres y está completamente lúcido y sano pregúntale quién era el muchacho y en cuántos hospitales lo tuvieron iban a saber que el poder de Dios es totalmente genuino no es ni desorden ni locura ni nada raro que su pobre cerebro piensa por falta de oración y carencia de una buena comunión con Dios es al contrario la gloria de Jehová revelada a través de su maravilloso y sobrenatural poder a su nombre gloria den palmas al Señor a cuánto nos habló Dios en esta noche y cuánto creen que la gloria de Dios se va a manifestar aleluya vamos a ponerlo de pie que la gloria de Dios